Santa Tecla Fútbol Club se impuso tres goles a cero sobre un club deportivo audaz que desperdició varias oportunidades en ataque, además de sufrir la primera expulsión del campeonato del torneo Apertura 2018 con Carlos Carrío. En Fanáticos Plus escuchamos las voces de los protagonistas. Cuando las tuvo, las aprovechó y de esa manera nos sacó un resultado que por ratos después puede ser mentiroso. ¿Por qué? Porque un 3-0 se ve contundente y el equipo luchó antes del 1-0, creo yo que estamos haciendo buen trabajo. Pero bueno, no es excusa, primer juego, tenemos que trabajar fuerte, tenemos el siguiente juego con Okor y creo que vamos a trabajar fuerte para ello. El equipo se empezó a acomodar, se soltó, se sintió más cómodo en el juego y fue dominado. Ahora ellos siguieron con la propuesta de lanzamientos largos, que por un momento nos complicó y tenemos que corregir eso. Pero lógicamente, respondiendo a la pregunta, creo que la mejoría del equipo o el rendimiento del equipo, mejor dicho, fue de menos a más y el resultado justo a la postre. Creo que nuestra mayor defensa es el ataque. Creo que con eso nos defendemos mucho, atacamos mucho y obligamos a los equipos a replegar mucho. Entonces, si nosotros cambiamos ese sistema, creo que vamos a salir bastante afectados ahí en Costa Rica. Entonces, creo que vamos a salir de la misma manera, vamos a tratar de proponer, como siempre lo hemos tratado de hacer, tanto en casa como de visitante. Con ese resultado, el equipo Perico llegó a su juego 30 de forma consecutiva sin perder en condición de local y le sirve como un envío anímico importante rumbo al juego de ida por los octavos de final de Liga con CACAF contra el Club Sport Herediano de Costa Rica. Desde el Estadio Atlético Las Delicias, con imágenes de Carlos Santa María, informó para Fanáticos Plus, Milton Aparicio.